¿Cuál es la comida favorita de su papi? Buenales Carnesada ¿Cuál es la talla de zapato de papi? 32 10 10 10 El 10 ¿Talla 10? No Poquita ¿Qué lugar le gustaría visitar a su papi? ¿El rancho? Digo ya por mí A ver México ¿Cuál es Su restaurante favorito? ¿Bully Burger? ¿Cuál? ¿Cuál pues? ¿Cuál? ¿Otro? ¿Cuál? ¿Cuál es el El árbol favorito de su papi? El pino ¿El pino? ¿Pero pino qué? El El de piñas ¿Cuál pino es? Ahí ya me hago mejor El de piñas O sea ¿Qué es el pino? Este ¿Qué sabe mami? O el limón ¿Cuál es? ¿El pino? ¿Aplano? ¿Qué? ¿Qué le gusta manejar más a tu papi? ¿En la mañana? ¿En la tarde? ¿O en la noche? ¿En la noche? ¿Tarde? Noche A ver Javier ¿Quién es el niño más seriecito De ellos dos? ¿De ellos dos? ¿Quién es el niño más chillón? ¿Quién es el niño más comelón? ¿Quién es el niño más burro? ¿Quién es el niño más malatoso? ¿Quién es el que te hace enojar más? ¿Quién es el que no te hace caso casi? ¿Con quién te gustaría irte de viaje?